¿Qué tal es Raza? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Yudiel Flores Tobar, el coyote consentido. Y estamos aquí transmitiendo directamente en vivo desde Tuxtla Gutiérrez. Y este mensaje es para toda la bola de ojetes que se la pasan diciéndome ¿Qué eres esto? ¿Qué eres lo otro? ¿De qué trabajas? ¿De dónde viene tu dinero? Raza, me la pasé en siete estados de la República Mexicana viendo el hocico a este panista de mierda, Mario Moreno Valle, que tiene... perdón, Rafael Moreno Valle, que tiene su maldita jeta en toda la República Mexicana. ¡Ojo! Desde mi muy particular punto de vista, y compartan el video si están de acuerdo, creo que el candidato del pan, la basura del pan que van a meter para las elecciones en el 2018 es este perro maldito. No lo vamos a dejar porque el PRI, el PAN, el PRD son exactamente la misma mierda. Igual que el verde ecologista y el PANAL. Todos a chingar a su madre, comparte este video. Rafael Moreno Valle está haciendo su campaña con el dinero de todos los poblanos y está en Chiapas, está en Jalisco, está en Nuevo León, está en Zacatecas, está en todos lados y la gente de Puebla, lo único que veo es que está contenta con su rueda de la fortuna. Muchísimas gracias. Vamos a darle con todo. Plomo, patria libre morir. Plomo, patria libre morir. Plomo, patria libre morir. Plomo, patria libre morir.